Compact C700 Funcionando en estos momentos con dos sistemas operativos Windows XP Profesional y Windows 7 Con su caja original Cargador Cargador original también Y te regalo un mouse El equipo tiene 1 GB en RAM Memoria RAM DDR2 Más 120 GB en disco duro Y procesador Core 2 Duo No es, fue un procesador cambiado De otro sistema operativo De otro equipo Completamente funcional Teclado completo Desgaste en Touch Si lo requieren Yo tengo el Touchpad Pero el equipo no lo he abierto yo Así que una persona que sepa lo debe hacer Lo puedo regalar con ello El precio Es de 160 Pero máximo Se los puedo dejar En 150 Ya que el equipo no es mío Si fuese mío Lo dejaría un poco más barato No tiene falla De la La típica falla De los equipos Compact y HP Con falla de video ¿Por qué? Porque el equipo Fue revisado Antes de ser comprado Fue revisado Temperaturas Y cosas por el estilo Así que está testeado Tengo los documentos Del testeo Ojalá que sea una Que sea atractivo Para ustedes Y Ojalá les guste Muchas gracias